Bueno, bueno, bueno amigos míos, estamos aquí una vez más un vídeo de Mortal Kombat 11 Y el día de hoy estamos al fin en la gran gran final de este gran torneo edición Sudamérica El torneo de la Kombat League, el torneo de los dioses Violento Ken vs Her Argentina vs Argentina Y estamos nuevamente con mi buen amigo Chopazo ¿Qué tal Chopazo? ¿Cómo estás? Todo bien mi hermano, encantado de que ya estemos en la final Los dos mejores jugadores de este torneo se van a enfrentar Her por el lado de Winners, Violento por el lado de Losers, Terminator en contra de Jackie Recordemos que como Violento viene de Loser, tiene que ganar tres juegos Resetear y volver a ganar otros tres juegos Mientras que Her pues solamente tiene ese colchón de nada más ganar tres juegos y pues se acabó Entonces vamos a ver si es capaz de lograrlo Violento Tiene toda una montaña por escalar, pero vaya que lo puede hacer Ya eliminó a varios jugadores muy importantes Y pues quiere volver a hacer lo mismo, recordemos que también esto es un runback Porque Her fue el que mandó a Losers a Violento Ken Entonces la venganza la quiere La venganza la quiere ya en este momento Violento La verdad que sí, así que suerte a ambos que la fuerza los acompañe Y podemos ver aquí como los dos están metiendo demasiada presión Y viene el ataque de Violento Ken, 257 de daño Viene Her, uy que buen uppercut que le acaba de hacer Fata Blow para Her, falla ese agarre Y viene la presión por parte de Jacky Briggs y Violento Ken Recibiendo demasiado daño Ambos con el Fata Blow Vamos a ver quién lo va a lanzar Viene Violento Ken, demasiada presión por parte de ambos jugadores Viene Jacky Briggs Esto está en momentos de tensión ¡Wow! ¡Ay Dios mío! ¡Ay no lo puedo creer! ¡Ah no, pero sigue vivo! ¡Sigue vivo Dios mío! ¡No! ¡El Brito va a llegar! ¡Ay no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Yo te puedo asegurar que Violento pensaba que ese crushing blow Lo iba a matar Y no lo mata Maldito sea el destino que le jugó Chueco a Violento Pero qué buen round Dios mío, este es el primer round de la Grand Final No me quiero ni imaginar cómo va a ser el resto Increíble por parte de Her en los últimos momentos Violento Ken ya la tenía Vamos a ver qué puede hacer ahorita Lo tiene en la esquina, 130 de daño Se zafa de la esquina El señor Her le toca la respuesta Y viene con los ataques Violento Ken se zafa también Ahora viene el momento de Violento Ken 295 y gana la partida Terminator, amigos Exactamente, gana el round Y aparte de todo Se queda con la mejor posición Ya que Jackie está en contra de la esquina Pero mientras estoy diciendo esto Pues Jackie ya empezó a hacer sus cosas Sus roteces Y pues básicamente está asediando a Violento Ken Con estos ataques, con estos staggers Nunca es tu turno realmente en contra de Jackie Briggs Y pues parece ser que Está teniendo muchos problemas Violento Ken en este match Definitivamente ahorita en este tercer match Parece que Her está Dominando a Violento Ken totalmente Pero Violento Ken está tratando de zoniarlo Her le está quitando demasiada vida con ese fuego Un buen ataque por parte de Her Y parece que esto va a terminar Con la victoria de Her Pero viene Violento Ken 197 de daño ¿Será que todavía puede ganar? Ay, qué buena decisión Se levantó agarrando Her Y termina por conectar Como que entró Estuvo muy raro eso Porque Este Violento estaba Estaba buscando el Mitty Después del Mitty Después del wake up de Her Y como que entró entre el hueco Entre el 1-2 Y lo agarró Estuvo muy raro Pero al final de cuentas Her se termina llevando la primera pelea 1-0 Y este reset Se empieza a ver un poquito más lejano Pero no imposible para Violento Ken La verdad que Bastante Bastante bien La habilidad de Jackie Briggs Vamos a ver Qué puede hacer Violento Ken Si va a cambiar De personaje Parece que no Va a seguir con Terminator Her lleva una Violento Ken Lleva a 0 Vamos a ver Qué va a pasar Vamos a ver Si Violento Ken Puede Exactamente Vamos a ver Qué es lo que puede lograr Violento Se vio muy Muy cercana La pelea Entre Jackie Versus Terminator Entonces La habilidad está ahí Siempre lo hemos dicho Violento Ken Lo único que necesita Es cerrar esos rounds Aprender a capitalizarlos Creerse que ya se está ganando Y cerrarlos Porque Hasta este momento Está muy pareja La pelea Y ese backthrow Que va a poner las cosas A favor de Terminator Aunque a Jackie No la mantienes Cerca de la esquina Tan fácilmente Definitivamente Va a ser un match Bastante interesante Viene el señor Heer Con la presión Violento Ken También reaccionando Ante la presión Pero parece que Heer está ganando El juego De la presión Hasta este momento Pero ambos Son bastante buenos Chupazo La verdad que Son pequeños errores Los que Terminan Por perjudicar al otro Exactamente Exactamente Y eso es precisamente Lo que Demuestra que son Tan buenos jugadores Porque un error Tan pequeño Lo puedes convertir En un Castigo Increíble Entonces no hay Rango de error Con estos jugadores Tienen que Tienen que jugar Lo más perfecto Que puedan Y al final de cuentas Pues Heer se termina Llevando este round Vi a Violento Muy muy pasivo Bloquean mucho Con mucho miedo De que De que Jackie Entrara a su guardia Lo abren Con esa patada media Y cuidado Porque esto puede ser Daño completo Y otro agarre más Que va a ser maximizado Por el daño De El damage over time De las bolas azules De Jackie Definitivamente Que increíble La presión por parte Heer Con Jackie Briggs Está dominando El juego totalmente Vamos a ver Si Violento Ken puede hacer El comeback Pero le está costando Entrarle Al señor Heer Heer está presionándolo Bastante bien Viene el agarre Mucha vida Violento Ken ya con el fatal blow Y esta se la lleva Heer Dos a cero Amigos Exactamente Completamente distinta La pelea que vimos Anteriormente En donde En donde Violento Vaya que tenía Posibilidades muy amplias De 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 quitarle el match A Heer En esta se vio sobrepasado No supo como contestarle Al Al rocheo De Jackie Y Eso se vio reflejado En el marcador Se va arriba Dos cero Heer El reverse trio Puede suceder Se ha dado el caso De reverse trio Después reset Y después ganar la final Claro que se ha dado Pero la montaña Es muy muy alta Y Violento La tiene que escalar Ya Porque si no Se nos está yendo Para abajo La verdad que estuvo Bastante Bastante interesante Estos matches Que vimos En este torneo Sin embargo Parece que Heer El poder de Heer Se está imponiendo En casi todos los matches Que hemos visto Y Violento Ken Va a sacar a Sheeva Como último recurso Para ver si puede hacer un comeback Y todavía Poder ganar el torneo Edición Sudamérica Ha sido muy metódico Violento Con lo que ha hecho Ha aventado a Terminator Al principio Si ve que Terminator No termina por funcionar Usa Sheeva Y Sheeva es la que Al final de cuentas Termina por Por irle salvando Ahí la Los problemas Que ha tenido Violento Pero no Lo terminan abriendo Con ese medio De nueve frames Otro agarre más Maximizado por el Shift damage De las De las bolas de fuego El Superman Punch Que termina por conectar Y todo está funcionando En este momento Para Heer El Air to Air Lo termina ganando Esto es daño gratuito Esto se puede haber castigado Pero el Backthrow Para ganar la esquina Vamos a ver Que puede hacer Violento Ken ahora Si puede hacer un comeback O no Jackie Briggs en la esquina Pero Heer Le ha quitado mucha vida Viene Violento Ken 145 de daño Parece que ahora Están a distancia Buena Buena La presión Que les están poniendo Pero Jackie Briggs Va con la ventaja Fata Blow Para Violento Ken Exactamente Fatal Blow Para Violento Ken Pero no se lo va a permitir Denegado Y ese down 2 Para sellar el round Y el breakaway forzado Se fue Sin barras de defensa Al segundo round Violento Esto puede costarle Muy 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 caro Y match point Tournament point Grand final point Para Heer GMC Esto es todo Nada para Violento Ken Amigos Jackie Briggs La tiene en la esquina Vamos a ver Que puede hacer Shiva Confirma el pisotón Heer tiene todas las barras Tiene que tener cuidado Violento Ken Violento sigue en la esquina Viene Jackie Briggs Ambos se golpean Sigue la presión Está perdiendo vida Por el fuego Y Heer lo vuelve a poner En la esquina Violento Ken No puede salir de ahí Fatal Blow Esto se puede acabar ya Esto se puede acabar ya Si no hay una confirmación En Fatal Blow Esto se acabó El agarre Que básicamente Sella las cosas Y se acabó 3 a 0 Reset de negado Reverse Trio De negado Final de negada Para Violento Y Heer se impone Con la experiencia Que tiene tan amplia Se nos va 3 a 0 Pero que excelente Espectáculo Que excelentes matches Nos dio Violento A través de todo el torneo La verdad que Que increíble El torneo La verdad Muchísimas gracias A todos los que participaron Muchas gracias A Violento Ken Y felicidades A Heer Que queda en el primer lugar De este gran torneo De la Combat League Muchísimas gracias A todos ustedes Que están Desde sus casas Viendo estos videos Amigos Y gracias Al señor Chopazo Que nos acompañó El día de hoy A narrar este gran torneo Algunas palabras Chopazo Para el público Nada que agradecer Mi hermano Este Pues encantado De que me invites A narrar estos torneos Yo feliz de la vida De ver este nivel De ver estos A estos jugadores Que son monstruos Jugando Y pues yo Yo feliz Y si me permites Mi querido Sab Déjame hacer Tantita promoción propia Síganme en mi Twitch ChopazoFGC Así nada más ChopazoFGC Y ya listo Pues muchas gracias Sab Y pues espero Que no sea la última Y me toca La próxima semana A mí Claro, claro La próxima semana También estarán ustedes Viendo Pues al señor Chopazo Estará compitiendo Igual Yo estaré compitiendo En el torneo De Norteamérica Así que ese va a estar Bastante bueno Esperamos Encontrarnos ahí Chopazo Esperemos que nos encontremos Y este Pues muchísimas gracias Mi querido Sab Siempre un honor Y pues nada Muchísimas gracias A toda la gente Que lo está viendo Porque este nivel Pocas veces se ve En Latinoamérica Y pues ojalá Les haya gustado Y lo hayan disfrutado Muchas gracias amigos Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 chau